Mi permanencia en este tiempo no beneficiaría a los esfuerzos que llevamos a cabo para construir la ciudad a la que todos aspiramos. Ante ello, estoy moralmente obligado a pedir licencia por un mes al cargo de Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara, que hasta hoy vengo desempeñando. Ahora, esta licencia por un mes la pido como un acto de congruencia y prudencia. Pido esta licencia con profundo dolor, pero con gran convicción de que se claren los hechos. Pues se lleven las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Y no debe ser la contraria quien lleva estas investigaciones. El Contralor, el César Gustavo Galindo, tiene que excusarse de llevar a cabo estas investigaciones, ya que tiene un impedimento, porque tiene una paréntesis por afinidad con el Secretario General, son compadres. No es posible que él lleve a cabo esta investigación. Resultamos el presidente municipal, que designe quien lleva la investigación, debe ser precisamente la comisión de transparencia, donde se encuentra conformada por las tres fracciones edilicias. Solamente la investigación, porque no tiene otra atribución, simplemente presentarla ante el pleno. La licencia, de estas que puedo estar renovando cada mes o cada dos meses, es una manera muy elegante de a una persona de estos niveles, tanto del Ayuntamiento como del Partido Revolucionario Institucional, pues hacer que baje un poquito su responsabilidad. Nosotros estamos en la absoluta certeza de que el señor Secretario debería presentar no licencia, sino su renuncia.